Terminando la actuación, Frederic, terminando la actuación que vino aquí, que tiene proporcionarte a todo este público que animadamente y como inicio a esta celebración realizaste. Bueno, hoy hicimos como podés, lo que nos ha llevado en entrenamiento cardio, simplemente cardio, en el sitio cardiovasculares, tubos, escaladas, salto de cuerda, jumpy, jumpy, de verdad muy buenos para la oxidación de grasa y muy buenos para nuestro sistema circulatorio y respiratorio. Frederic Vargas, agente de Calisterico Fringles, está compartiendo el 10 aniversario de TJ Pringles.